Hola coleccionistas, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la figura de Kozuki Mononosuke en su versión Dragon de la línea Figuard Zero de la serie One Piece. Así que acompáñenme en el video. ¡Suscríbete al canal! Como Kaido. ¿Y el por qué? Bueno, más adelante les voy a decir el por qué. Es una preciosidad de figura. La verdad coleccionistas, una hermosura. Así que nada por coleccionistas. Vamos a hacer el unboxing de Kozuki Mononosuke. Está obviamente también la versión de Kaido en su forma dragón. Pero, ¿o era una o era la otra? ¿Era Kaido o era Mononosuke? Mononosuke quedaba solamente una figura. Por eso decidí traer mejor a Mononosuke. Y Kaido quedaban dos. Pero cuando fui a la tienda parece que ya habían vendido también la de Kaido. La venta de venta. Aunque no sé la verdad. Puede que todavía las tengan. Pero parece que las vendieron. Vamos a hacer el unboxing. ¿Vamos a costar por acá? hacía años que no compraba una FIWAR CINO que hasta se me olvidó como venían estas cosas armadas, es que han subido de precio la verdad, han subido bastante de precio las figuras de FIWAR CINO, viene con esta pequeña con la Yamato, una pequeña Yamato, obviamente que después le voy a hacer un zoom, así que no se preocupen obviamente los bigotes vienen por separado los bigotes vienen por separado ahí después voy a saber para qué es esto, se está devorando un poco esto porque realmente es una figura que no es fácil de sacar, porque aparte que es pesadita, hay que decirlo es bastante pesada y obviamente ahí está, ya armada la figura en sí, vamos a acercar un poco, pero es una preciosidad la verdad la figura, una bestia bueno, porque está en forma de dragón, bueno, como supieron, obviamente la gente que va al día, tiene la habilidad de transformarse en dragón porque él comió una fruta del diablo, copia de la propia fruta del diablo que comió Kaido ya, esta fruta del diablo, copia, fue creada obviamente por Vegapunk obviamente en el arco que ahora están los Mugiwara y por eso puede convertirse en dragón porque le hicieron comer la fruta del diablo de Kaido, la copia obviamente pero Vegapunk dice que esto es un fracaso por el solo hecho de ser rosado ya que recordemos que Kaido es azul ya, entonces para Vegapunk esto es un fracaso así que nada por coleccionistas, ahora vamos a ver la figura en mayor profundidad bueno coleccionistas, la figura es preciosa es hermosísima, de verdad que vale muchísimo, muchísimo la pena tener esta preciosura de figura el esculpido es espectacular de verdad que la figura es bellísima el esculpido de la escama me gustaron bastante la verdad las expresiones de la cara están sencillamente genial el esculpido de los dientes también bien terminado, bien pulido, bien esculpido están sencillamente genial su pelaje, por llamarlo de alguna forma la parte obviamente amarilla con naranjo está sencillamente genial la verdad me gustó bastante los colores el color de la combinación de amarillo con naranjo me fascinó, de verdad que está increíble la verdad en precio está como una Ichiban Kui la verdad está como a ese precio pero con la única diferencia que una Ichiban Kui es una figura muy simple la verdad es una figura que para mí los precios están muy sobrevalorados para lo que ofrece en cambio la figura de Mononosuke, esta belleza de figura vale muchísimo la pena en precio la verdad no quiero decir que las Ichiban Kui sean malas no, no, no quiero decir eso pero sí son figuras como una Bandai Spirit pero obviamente de un tamaño mucho más grande la verdad pero no ofrecen nada más entonces en comparación a precio en lo que estamos viendo a continuación para mí obviamente vale mucho más gastar la plata en este tipo de figuras que en una Ichiban obviamente que todo esto es opinión personal la gente puede obviamente comprar la figura que le guste obviamente las escamas están sencillamente genial el esculpido de la escama está bárbaro bueno yo igual tengo Ichiban Kui pero dejé de comprar por lo mismo porque no ofrecían nada extraordinario la verdad las garras están sencillamente genial bien esculpidas me gustaron bastante también es una figura como dije preciosa coleccionista es una belleza de figuras no hay más palabras para explicar esta belleza la verdad la base también, la base me gustó la base está sencillamente también genial y obviamente vamos a ver después la figura de Yamato miniatura esa Yamato pequeñísima la verdad que está sumamente bien hecha, bien esculpida pero eso por coleccionista espero que les haya gustado la figura de Momonosuke en su versión dragón y no olviden coleccionistas compartir este video para que lleguen a más personas suscribirse y darle like que eso me ayuda bastante la verdad y nos vemos en un próximo video adiós amigos